Casi ya me quedé sin hablar. La ronquera en su voz advierte sobre la peor crisis hídrica en Nuevo León. 20 días sin agua con 100 grados Fahrenheit. Un par de sorbos de líquido al día es lo único que Edith dice que bebe. Los niños que todos los días nos piden que quieren que los bañen y uno ya ni sabe qué decirle. No es la única madre que utiliza la carriola para acarrear hasta dos botes de agua. Es bien desesperante dormirte con la incertidumbre que será mañana, no va a haber agua. ¿Qué voy a hacer? Mi hijo, mi familia, ya estamos desesperados. La crítica situación mostró sus primeras alertas en 2021, cuando las pocas lluvias provocaron niveles menores al 10% en las presas que abastecen de agua a la principal ciudad industrial del país. En febrero se declaró estado de emergencia por sequía extrema y se restringió el suministro de 4 a 10 de la mañana. Sin embargo, han pasado días sin que la llave arroje gotas en algunas colonias del estado. No podemos seguir así. Está la crítica dura por el agua. Las pipas llegan intermitentemente a lugares remotos. Los precios del agua embotellada se han duplicado en el último mes. El gobernador del estado asegura que el problema no es nuevo y que le compete a otros funcionarios. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. Salvo la tormenta del 1 de junio, no se han registrado más lluvias en el estado, por lo que todos esperan que los pronósticos se confirmen y que este próximo 16 de junio comience en forma la temporada de lluvias y así se recupere el agua en las presas. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Valeria León, Noticias Telemundo.